La fiscal María Luz Castagni acaba de pedir cuatro años de prisión efectiva para el endoscopista Diego Vialolenquer y tres años de prisión en coincidencia con lo que había solicitado la querella para el anestesista Nelly Dapuente, sumado además de estas condenas de diez años de inhabilitación para ejercer la profesión a los dos médicos. Este es el pedido que acaba de hacer la fiscal, donde también coincidió en que se abre una investigación por presunto encubrimiento hacia las autoridades del sanatorio de la Trinidad ante la sospecha, entre otras cosas, que se ha cambiado el endoscopio que se utilizó ese 6 de febrero en el estudio que llevó la muerte a Débora y que se secuestró tres días más tarde, tiene el número de serie limado, incluso dijo o bien se limó después de haber sido utilizado o ya estaba limado de antemano ese número de serie del procesador del endoscopio, por eso dijo se los debe investigar por encubrimiento. Y también en línea con lo que había peticionado la querella, pedido de falso testimonio para una testigo clave, que es la instrumentadora, la única testigo que estuvo en el quirófano junto con la anestesista y con el endoscopista y que dijo no acordarse casi nada. Así que lo acaba de solicitar, ahora hay un breve cuarto intermedio, luego será el turno ya de las defensas y de cara a, en pocas horas, el veredicto que se va a dictar en esta causa tras dos semanas de juicio. Bueno, atención, porque en una segunda instancia, independientemente de, por supuesto, lo que suceda con este cierre, este primer cierre y el veredicto que podamos conocer hoy, atención porque se abre una segunda instancia en la que ya parecen complicados los directivos de la clínica y esta instrumentadora, que entiendo puede verse realmente ante una pena muy, muy severa, ¿no?, por falso testimonio. Sí, exactamente. Fue muy llamativa su declaración, dijo no acordarse nada, dijo tampoco no acordarse que habían hablado el endoscopista con la anestesista, dijo no acordarse qué estaba haciendo el endoscopista cuando ingresó la cardióloga para realizar las tareas de reanimación. Fue muy llamativo su relato, incluso no pudo dar detallado qué fue lo que fue sucediendo minuto a minuto. Es decir, estaba al lado de la paciente, con lo cual arrojó muchísimas dudas su testimonio. Ya una vez que lo había hecho, ya quedaban las sospechas de la querella. Bueno, la fiscal dijo lo mismo, que no se acordaba absolutamente nada. La querella dijo que no vio nada, pero en realidad vio todo. Bueno, por eso la sospecha y por eso el pedido para que se le investigue por falso testimonio junto a este pedido de encubrimiento hacia las autoridades del sanatorio. Sobre todo hay dos figuras que están en la mira, que son Cavallo y Martín Gano, son los directores, tanto uno médico como administrativo del sanatorio, y que todo el tiempo estaban tratando de atribuir la responsabilidad, la verdad parecía increíble, sobre Pérez Volpin, decir que tenía patologías previas, pero nada de eso, según los peritos oficiales, había incidido sobre la endoscopía.